Un pueblito en la sierra, se llama Narcos Aguirre Es un pueblito muy rico, y no es por sus minerales Es por su urgente, tan linda y sencilla, si usted algún día quiere venir Lo van a querer, como si fuera de aquí Tiene la historia de un héroe, que era una locomotora Con gusto entregó su vida, para que no existiera Jesús García no era de aquí, y tanto le gustó que aquí quiso vivir Y tanto le gustó, que aquí quiso morir La pilareña y el costeño, se miran en tu mirada Son unas bellas canciones, que aquí fueron inspiradas Don Silvestre Rodríguez no era de aquí, y tanto le gustó que aquí quiso vivir Y tanto le gustó, que aquí quiso morir En era mía de joven, se llama la caridad A donde de muy lejos, yo me vi a trabajar Yo tampoco soy de aquí, y tanto me gustó que aquí quise vivir Y tanto me gustó, que aquí quiso morir Y es por su urgente, tan linda y sencilla, si usted algún día quiere venir Lo van a querer, como si fuera de aquí No, 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 no Gracias por ver el video.